Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un triple sobre jugador team of the season so far más de 90 Este está super barato, háganlo todos, piden medio 82 y 30 de química, lo más complicado es que pide un tot su jugador if Pero la verdad está regalado, voy a abrir 3, una en mi cuenta principal, la secundaria y una en la cuenta de edu que nos la va a dejar ahí para que lo abramos Así que vamos a ver que nos toca en el primero de la principal, en esta cuenta suele tener muy 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 mala suerte la verdad Esta cuenta está salada en todos los aspectos y vamos a ver que nos toca, yo creo que incluso puede ser a 90 Italiano ya no pinta bien, uff a servi, a servi, ven, les digo aquí, en esta cuenta yo sabía que no iba a tocar nada, una servi de 93 ahí por la cara Bastante mal, la verdad está servi, pero, pero tenemos otros dos por abrir, así que vamos a ver si en alguno de nosotros nos toca algo bueno Segundo pack que vamos a abrir, vamos a ver, está la cuenta secundaria, aquí solo tener más suerte Así que vamos a darle del tirón, esperemos que esta vez sea algo bueno, porque no quiero otro servi, no quiero, quiero algo usable Me salió un mares aquí, la vez pasada creo, el, bueno fue en el de más 89, ay no me digas que es Luis Suárez Pensé que era Luis Suárez por cuarta vez en esta cuenta, se imaginan, los uruguays en esta cuenta los regalan Y ese perro sí, ese perro es buena carta, buen revulsivo dentro de lo que cabe Yo creo que es mejor que a servi, aunque tenga menos media, es una carta más utilizable Porque pues hay que tener en cuenta que es intransferible, no, entonces en teoría es una carta que deberíamos de usar Pero de igual forma no, no creo que utilice mucho, en general yo no creo que voy a usar mucho esta cuenta Creo que voy a usar más la otra cuenta para jugar, pero bueno vamos al tercer y último sobre en la cuenta de Edu Último pack del video y estamos aquí en la cuenta de Edu, como vemos es millonario, tiene casi 3 millones de monedas Así que vamos a ver si sacamos algo bueno, aunque lo que le saquemos, no creo que se pueda comparar Pues se la puede comprar cualquier jugador con esas monedas que tiene en el HD Así que vamos a abrirle el pack, a ver que le toca, esperemos que en su cuenta por lo menos tenga suerte Porque los dos que ha abierto, no me parecieron muy buenos A ustedes pueden decirme en los comentarios que les salió Vamos a ver, obviamente es Totscaminante ¿Qué? ¿Francés? ¿Delantero? Dime qué ¡Ay! ¡Edward! ¡Edward! ¡No! Toda la magia que me comí Bueno es que, es que en la mente solo me vino que puede ser Gignac, Mbappé o Benjeder Dije, hay muchas posibilidades de que sea Benjeder o Mbappé ¡Pero Edward no! ¡Edward no! Incluso Dembele, creo que hay un Dembele Tots, ¿no? Creo que sí es Totsc consistente, pero creo que es 1.89 ¡No! Tremendo troll este Edward Bueno gente, con este Edward despedimos el video de hoy Así que dejen su like Comenten en los que sepas que estén viendo más videos No olviden hacer el video en el Twitter que está en la descripción Y en el Twitch que también está en la descripción Denle like a estos videos, suscribanse que en FIFA 21 vamos a regresar Bueno, no vamos a regresar, vamos a ir con todo Así que pues, gracias por ver estos videos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!